Pero solamente me he enviado una carta demostrando las contradicciones de las partes considerativas y su decisión de no acompañar a hacer justicia a Bolivia. Ustedes saben muy bien de dónde viene esta injusticia, de una invasión. Y no es posible la Corte beneficiar a los invasores, a las sanas nacionales. En el fondo es eso. Yo siento que es un recorte para los pueblos y no para las transnacionales que embaten, toman territorios para sacar sus recursos naturales. No se puede ir a Dilemar que haga profunda investigación de los daños económicos después de la invasión, es decir, de 1879. ¿Cuánto daño? Primero, bloqueándonos la exportación de importación. Y también investigando ustedes, saben, periodistas de Bolivia, del exterior, tantos paros en los puertos chilenos. Cuánto daño que el tratado de 1904, un tratado impuesto, injusto y sobre todo incumplido en estos tiempos. Ahora vamos a acelerar con esta experiencia, mala experiencia, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, el triunfo oceánico. Sabía, es el Atlántico por Puerto Santos y al Pacífico por Puerto Hilo. Pero además de eso, también vamos a acelerar, quiero que sepan hermanas y hermanos, ya estamos con un proyecto avanzando, pero acelerar Puerto Hilo. Y tenemos otras propuestas de países vecinos como Argentina, como Uruguay, abrirnos espacios de exportación, de importación de productos. ¡Gracias!